Tenemos Gijim, o también el llamado Daniel, y se ha dicho que le querés decir. Y vemos también Doraon, que no he dicho, no he visto matches de él. No me acuerdo quién eran sus mains, la verdad, alguien que... Él es el que clasificó por votación. El hermano fue el que clasificó por ganar el torneo, ¿eh? Sí, eso... Ah, sí, él pasó por votación. No sé qué carácter es Maynea. Cómo, 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 ahorita vamos... Estoy muy bueno. Vamos a pasar el micrófono a DKM porque quiere decir una palabra. ¿Qué usa Doraon? Nuestro amigo Gigi. Candela. Que le manda saludos a DJ Lazlo. Al gran DJ Lazlo. Más, me confundiste ahí. No sé si clasificó en su pool, ¿ya hubo? Mane, te juro que te escuché, Candela. Bueno. Entonces probablemente tengamos lo que es DK. Randele Pelón, la verdad. Randele intentó con Link y dijo que no podía. Creo que Paul le ganó un dito. Confirme ahí, Paul. Le ganaste un dito a Randele, ¿va? De Link. Y eso que Paul no le gana a nadie es dito de Link, ¿va? Para que miren. Para que miren, ¿va? Qué tan malo era el Link de Randele. Aquí podemos verlo. No puedo ganar a Joan Paul. Vemos a Paul poniendo a Jones. No, pero siempre va a ser mi hijo. Vemos a Doraon tirando a Isabel, que es su main. Y Gigi es una persona muy paciente contra los spammers, la verdad. Es Norlax. Entonces... ¿Quién crees que gana este matchup? ¿Cómo la ves? Es que... Mira, la verdad es que cuesta jugar así un... 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 Un DK contra alguien spammers. Pero es que la verdad es que DG usa muy bien a Donkey Kong. Bueno, supongo que este es un bottom check. Vemos que están haciendo el bottom check. Ajá. O no, creo que ya empezaron. Ok. Bueno. No sé qué... Creo que ya empezaron. Sí. Sí, empezaron. Ese es un matchup raro, que la verdad no he visto. Vemos que ya recuperó el daño con ese down beat, que es como un cohetito que tira. Aquí en San Pedro no tenemos ninguna perrita, solo un sonrito ahí. Randel. A Randel. Ahora ya las dejaron morir. Pero es que este matchup es difícil para DK porque... Solo podemos ver la muralla de Spurs. Eso es lo que le digo a Fito. Que para DK y para mí sí es bien difícil este matchup. Pero la verdad es que DG es alguien que no se desespera. Miren, excelente por parte de DG. Le rompió el chill a la perrita. Al main, no a la perrita de Dora. Le rompió el quequito. Uy, no, no paraba en el árbol. No, el quequito. Ah. Como el quequito, no jodas. Porque él está pensando mal, yo no estoy diciendo nada. El quequito es bomba. Bueno, lo raro de esto es que como sabemos, Kaila puede poner una muralla completa lo que es DK. Pero... Que buena conversión de parte de ahí de lo que es Doraon. Madre. Pero... Vale, tío. Bueno, la cuestión aquí es que DK una vez encuentra una entrada en Canela puede hacer bastante daño. Entonces por eso Doraon tiene que cuidarse extra. Ya vimos ese Shield Break ahí. Pero ahorita vemos que está dominando Azate bien a Yim, de hecho. Él mantiene como que el control de la pelea a su gusto. Ah, Yim que le sabe usar Azate lo que es entrar. Creen que si Dijin pierde, va a cambiar. Probablemente a Banjo. Creo que Banjo le iría mejor en ese matchup. Considerando que... Bueno, puede estar tirando Grenade y todo lo demás. Ah, sí, también tiene una palutena. Ah, Dijin también tiene un King Dedede. Tiene un King Dedede. Y un Bouncer, sí. Tiene un King Dedede, es bueno. Es cierto, tiene un Bouncer. Sí, también. Ok, no lo vemos muy seguido. Bueno, pero no hay que cantar como que una derrota todavía. Acordemos que Dijin ya tiene Rage. Y la verdad es que ya está 2% de peligroso lo que es Dragon. Así que no hay que confiarse. Yo digo que más que todo ahorita Dijin se está adaptando ya que... Sí, Dijin de hecho juega bastante patente. Sí, esta matchup es muy difícil. Y aquí en San Pedro no hay ninguno. Entonces, le va a costar. Me sorprende que Dragon no mantenga la presión considerando que tiene... El B-reverse le quería quebrar el escudo, pero no pudo. Vamos a ver si es un Bacer hace. Tira otro Bacer. Pero si Dijin puede aprovechar lo malo que es en el ledge. Lo mataba. No logra eso, puede ser de 6. Que bueno. Dijin que se precipita un poco a lo largo de ese ledge trap. Pero bueno. No consiguió el Dindo. Creo que el porcentaje es como 70 por ahí. Hoy voy yo ni he entrado en ese grupo. Cuidado con la streak que puede hacer. ¡Qué buen job! ¡Qué buena! ¡Qué exagerado! Exagerado como un error. La verdad, mostrando el nivel que puede tener alguien con Canela si lo practica bastante. Demostrando que él tiene el nivel suficiente para estar en este torneo. A pesar de que clasificó, como quien dice, aunque clasificara por votaciones, no quiere decir que no tengo el nivel. Exacto. Saludes al Reiner Patillo que le salió guay a hacer un spike. Un spike que se escucha alrededor del mundo. Vamos a ver si Dijin pone a Palutena o a Banjo. Vamos a ver. Creo que muy poco probable Palutena no lo usa desde hace meses, la verdad. Sí, ¿verdad? Digo que no le gustaba ya mucho. Y se quejan de los nabos de Pich. Y con mi amigo Noah que no sabía que Isabel y Villager sacaban nabos. Eso es en inglés. Ahorita está jugando Soto contra Lara. ¿Qué tal va esa pelea? Nabo. Soto está haciendo un comeback. Vamos Soto. Ese ya es un clásico. Ahorita estamos viendo los comentarios del stream. Bueno, uno de los dos clásicos. Saludos. Saludos. Gameplay. Ustedes se quejan de mi spam y miren, ahorita tienen otra batalla de spam. Sí. Tenemos gameplay, pero yo te dije que iba a ir Banjo. Sí. Porque puede ir mejor con Risa. Bueno, es lo que pienso la verdad. Dijin me anda pensando eso también. Ese apodo me da bien, me da bastante cringe. Ese apodo de Noah. Aparte, buena paciencia que está mostrando Dijin. Como que no. Son bien raros. No sé por qué le dice a Dijin Dungi, pero bueno. Sí, hombre. Es un rebante. No sé y no quiero saberlo. No sé y no quiero saberlo ahí. Uno a uno va Lara contra Soto. Ahora Lara sí tiró a Snake. Ya dijo como que... Ya, mucha paja. No, con Ay me la voy a seguir comiendo, entonces ya no. A mí me daba risa antes porque en Smash 4 Lara era uno de los que más se la comía, va. Pero él nos dijo en última y va a ser diferente, dijo. ¿Qué cambió? Y ha cambiado, ha mejorado bastante, va. ¿Qué? Ahora Soto se pone salty cuando vamos a la casa de él y lo dejan velando, va. Dejan velando a Soto, que no es normal para él. No es normal, sí. Es que Lara fue buffeado ahorita. Lara en última y fue buffeado. Con sus personajes, Snake, que lo usaba de rol, dice... Siento que en este match-up Banjo le ayuda al hecho de tener una Wander Ring porque vemos que mató bien early a lo que es Isabel. Entonces por eso pensaba que Banjo le puede ir mejor en este match-up. Ya que DK ocupa hacer como una acera, buscar Ritz, entonces Banjo puede usar Wander Ring y conseguir una kill early, cosa que le facilita la vida. Lo que es Dijin, ahorita. ¿Cómo se llama el regreso que usa Dijin con lo de la bomba? Eh, Bomb Recording, normalmente se le llama. Ah, bueno. Así nada más. Sí, es que lo usa muy bien. Sí, el de hecho fue de los primeros que lo practicó. De hecho, los primeros días que le salió Banjo le estaba como que, ah, voy a practicar Bomb Recording. Sí. Yo no sabía que tenía recuperación Banjo. Sí. ¡Oh! ¡Excelente! Peso de Banjo, que hace un factor ahí. Pero... Para que se haga la bomba. Ahora ya miramos a Dijin, le queda un side beat. No, todavía no. Creo que le quedan tres o dos, si no me equivoco. Y eso que gastó uno al principio. Bueno, no he oído, pero me dice que ya no tiene. Entonces eso puede detenerlo un poco, pero igual. Saludos a nuestro amigo Paul. Mi discípulo. Paul, que está buscando enfoque. Vemos que ya quitó el stock, Doragon. ¿Quiere irse a Time Out? No. 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 La verdad es que ese ya se puede hacer Wonder Wing. No, la verdad es que no entiendo. Intentas hacer una conversión de Dijin. No entiendo. Time Out es lo mejor. Ahí tenemos otra Wonder Wing. Banjo, la bendita solución de Dijin. Ya que en el marcho anterior iba aprendiendo, pero vemos lo como. Ojo. Uy, 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 uy. No. Que lastima. Ah. Dijin ahorita actualmente es top 8 de San Pedro, ¿verdad? ¿Cómo? Dijin actualmente ahorita es top 8 de San Pedro. Es top 9. En el último ranking que sacaron quedó noveno. Ah, no. No, pero creo que lo vi en top 8. No, está noveno, de hecho. No, no, no. ¿Cuál es? Noa es el 9. Ah, noa es el 9. Sí, perdón. Quedó 8. Aquí en San Pedro los top son bien variados casi siempre. Bueno, el top 8 normalmente casi siempre es el mismo. Eh, como en los primeros 6. Ajá. Sí. Saludos a Reiner, que está en su casa. Ja, ja. Ahí velando. Ahí velando, recordemos la clip que le hicieron a Reiner en El Salvador, solo para meterse a la herida. Ja, ja, ja. Vivo después de llorar ahí. Ja, ja, ja. No, la verdad es que a Reiner casi nunca lo he visto salti. Es raro. Y se puso salti. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pues, tenemos un gameplay bastante efectivo. Oh, qué excelente. Qué buena opción. Sólo le queda un side beat. Oh, Wondering casi no factor. Ok, Oragón no ha ponichado muy bien los Wondering que digamos que ha hecho The Gym. Oragón, Oragón es el actual top 2 de Ciguatepeque. Sí. Saludos a nuestros amigos de Cigua que están viendo el stream. Apoyando a Oragón. Saludos, la verdad, a toda la comunidad hondureña que nos está sintonizando. También. Buena mañana. Llevamos como 3, 4 horas de stream más, creo. Entramos al último minuto. Ay, disculpen la match que ha sido tan larga, pero ni modo. No intenta hacer un uptick. Esto no ha sido largo. Largo es cuando falten 10 segundos. Ja, ja. Como Juanca Chang. Ah, va que le dieron un timeout. Sí, Juanca Chang. Yo le dije que iba a haber un timeout. Creo que Oragón va a estar esperando la platform, sí. ¿En Oragón en cuestión de esta pelea? Se puede, se puede. Muy difícil. Y ya tienen los 5 Wondering, entonces... Está muy difícil. Ojo. Y ahí lo puede usar en ese tipo de extra. Al parecer Soto le ganó a Lara. 2 a 1. Oh. Vienen combos. Isabel. Oh. Linger in Himbox. Que hace ahí Wondering. Oh. Casi se queda sin los globos que puede hacer Isabel. Bueno, Lara ya está fuera del Summit. Aquí vamos... Bueno, ahorita, después de esta match show. Paul, no seas cachureco. Dijin, te voy a dar un consejo. Yo estaría corriendo y tirando huevitos. Ajá. Yo vuelo a timeout. 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 Sí. Pero todavía... Dijin, y si querés consejos, yo te los puedo dar ahí. Pero... Dijin, y si querés consejos, yo te los puedo dar ahí. Pero... Dijin tiene que jugar muy agradecido ahorita, cosa que Isabel no puede hacer bien completamente. Saludos a las personas que les he hecho timeout, que ha sido Gumi y Nicole. Con Nicole sí me sentí mal. Con Gumi también, pero... Uy, uy, uy. No se ve swing. Vaya, esto huele a timeout. Puede ser. La verdad es que... Quedan 7 segundos. Vamos a ver qué sucede. Vamos, Dijin. Hacé la bros. Hacé la bros, Dijin. Esa mierda. Salte, salte. Eso. ¡Ey! Estoy orgulloso yo de Dijin. Bueno. Buena Dijin. Buena Dijin. Mario. Estoy orgulloso. Solo por referencia, perdimos viewers. ¿O no perdimos viewers? Lo siento aquí a la gente. Pero es que... Como dice Toretto, ganar por poco, por mucho y poco. Gracias a los viewers por aguantar este match. La verdad es que se lo agradecemos por su sintonía. A los 32 viewers que nos están viendo. Y lo sentimos por el timeout. Lo sentimos por el timeout. Yo sé que quieren más machos, pero ni modo. Y también lo siento por no hacer mi timeout, Joa. Escucha. La verdad es que pronto, pronto, ya traemos lo que son la otra fase. Que es Besofy, entonces vamos a tener más variedad. ¿Samus? Un Samus. Oh, eso está bueno. Bueno, un switch a Samus. Nunca he visto a Samus de parte de Dragón. Ese color está bueno. ¿Quién creen que ganará esta macho? La verdad, como diría mi amigo Paul. El color satánico. Señores. Pero la verdad, la verdad usaría más que todo lo que es Dark Samus. No creo ganar a Samus. Sí, el Dark Samus era más maravilloso. Ahí. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Yo creo que Dragon hubiera seguido con Canela. Porque ya se había adaptado un poco mejor a... Este problema es que cuesta, incluso. ¿Ah? Es que cuesta, incluso. Siendo Canela, también tenés el factor Wondery que tenés que preocuparte porque te va a matar como en 100. Pero es que a veces, lo que incluye bastante es cambiarnos el personaje. Ahorita, lo que no veo de parte de Dragon es que no está usando mucho el Ser. Y es algo en lo que se usan exageradamente los Samus. Para andar especiando a lo que es al rival. De hecho, hay Samus que la verdad cuesta bastante entrarle. Simplemente por el hecho del Ser. Pero no lo he visto en absoluto a los que Dragon. No entiendo por qué no han considerado la option. Pero... Cada quien juega como... Como quiera. Uh. Y es que ese... Ah. Y... Ah... A continuación. A piso? No desean los vers certaine exacta, de hecho ya esperaba un Aptil. Creo que basic en 170 ya tiene que cambiar. Upsmash. Mejor. A pariado, esperamos los retos y el gol por dentro de la mano. el dragón ha demostrado vamos a Pol apoyándolo Pol no quiere comentar ahorita porque está haciendo raid de Pokémon por eso dejé de ser su maestro decidió jugar Pokémon que que jugar Smash que bien, el dragón de Forrest Smash creo que no se lo esperaba de Yim que lo iba a alcanzar pero fue una excelente 8 en mi parte de dragón para ya ser equilibrados Franker Cole puede hacer como digo, no he visto ahora una Cercer o sea que, sigo sin entender pero... haciendo un análisis dicen dicen que los hondureños en Smash Bros. Ultimate el meta de nosotros es bien camperos pueden decirnos si es cierto o no es cierto está preguntando a un camper Soto es otro camper está preguntando un camper Soto es otro camper que no venga con pajas ustedes miran a Soto cagado está saltando con la bolita no con la bolita de juego hablo en general no solo vos estoy hablando en general de todos los jugadores los top pues yukes top el camper uuuh que excelente edgward milo usa tonling pero pero milo la verdad es que sabe entrar con tonling sin necesidad de solo estar usando la bomba no lo consideraría tanto no lo consideraría tanto fíjate se ha visto por veces que campean pero hay veces que como que juegan bastante así buscando el neutral obviamente no es que te vas a tirar siempre agresivamente bueno la verdad es que no hemos visto lo único que he visto aquí es que bastante agresivo ha sido Randle entonces eso por hecho le ha ayudado bastante en algunos sets de hecho por su agresividad pero no dirías que totalmente son camperos no la verdad es que no aquí tenemos a nuestro amigo Lazlo quedándose de lo que es el meta campero no lo culpa así que bueno Lazlo que tal clasificaste Lazlo entran losers Noah también clasificó loser oh charge shot que se deshace de wonderwing solo espero que tenés a Brad que no me toque contra Noah la verdad gran intento que hace ahí Doragon pero no consigue y Doragon que la midió bien que exagerado pero no reaccionó si jaja jaja vemos con vemos controles caídos parte de CA que después le van a embarrar pero lo vemos con una sal jajaja 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 toda esa espera para una granada y un perc jajaja 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 jajaja